Una muestra de cerca de medio centenar de obras de la colección del Museo de Arte de la Diputación Provincial, el MAD, podrá verse en Estepona desde el jueves 15 de febrero. Un acuerdo rubricado entre el consistorio y el organismo supermunicipal convertirá a la Casa de las Tejerinas en la Plaza de las Flores en su sede temporal durante al menos dos años. Han firmado un acuerdo que durará dos años, pero es lo que acaban el tiempo, por supuesto, para que la Casa de las Tejerinas en la Plaza de las Flores albergue una importante colección de arte contemporáneo llamada Arte en el siglo XXI. Estas obras, un total de 49, se abrirán al público a partir del próximo jueves día 15 a las 8 de la tarde. Parte de lo más representativo del arte contemporáneo de nuestro país podrá así disfrutarse en este espacio expositivo recientemente remodelado. Una amplísima colección, parte de ella, como digo, se instalará en Casa de Tejerinas, en Plaza de las Flores y tenemos artistas no solamente de la provincia de Málaga, sino de otros lugares de la geografía española. La exposición MAD Estepona, Arte del siglo XXI, se inaugura el jueves 15 de febrero. Será a las 8 de la tarde en la Casa de las Tejerinas, en la Plaza de las Flores.